Compañeras, compañeras, compañeros, ministros, bueno, celebro la presencia tuya acá, varias veces le pedí a Alberto que designe un interlocutor para Corrientes y lo que queremos es que escuches para que lleves la palabra del peronismo de Corrientes porque acá están todos los sectores en este momento que está en la mesa de decisiones la suerte de esta elección. El compañero presidente sabe de que en Corrientes se puede ganar. Es una elección que se va a librar en tres andariveles, que es el político, el judicial y el mediático. Por eso entendemos que necesitamos lo antes posible el nuevo interventor que con un perfil político alto pueda ser un comandante de campo en el terreno para secundar, apoyar y llevar adelante una campaña electoral que, como decía la amiga Sonia, la oposición hoy tiene el 39% sin salir a la calle. O sea, en Corrientes el voto antipacto, antipano, antirradicalismo siempre es muy fuerte. Necesitamos ese compañero interventor que se ponga al frente. El compañero Alberto sabe de una propuesta que se ha hecho, que hemos hablado varios compañeros, en la persona de Aníbal Fernández. Creemos que Aníbal Fernández es un hombre que maneja la política, sabe manejarse con los medios y sabe manejarse con la justicia, cosa que en Corrientes es muy importante. Porque así como decía el Intendente de Santa Lucía, desde ahí de la esquina, en cada campaña electoral someten a nuestros compañeros. Tenemos el Intendente de Goya con cinco causas en debate. O sea, ¡pum! El cuchillo acá. Tenemos el Intendente de Mercedes, que le entraron dos denuncias hace unos días. Tenemos el Intendente de Chavarría. Tenemos el Intendente de Mercedes. Hay muchos compañeros, es una estrategia repetida del Gobierno Provincial tenerlos amenazados en cada campaña electoral. Por eso, particularmente, la presencia de un interventor que como Comandante de Campos se ponga al frente de la campaña electoral va a transmitir ese entusiasmo que necesitan los justicialistas de ver que el Gobierno Nacional quiere ganar Corrientes. Eso es lo que hace falta. Porque de esta visita importante tuyo, lo que queda para afuera es un mensaje muy fuerte en beneficio del Gobierno Provincial. Eso tenemos que buscar la manera de equilibrarlo. El compañero Aníbal Fernández ha sido conversado. Él explícitamente me dijo, convencelo Alberto, que yo estoy dispuesto a ponerme al frente de la batalla. Y creo que no hay ningún sector del justicialismo corriente que conoce de su capacidad que no acompañe algo así. Estas palabras simples, agradecerte la presencia acá y decirte que estamos todos, más allá de la diversidad, de lo que por ahí se escucha en Buenos Aires, tenemos la convicción de que no solamente se puede ganar, sino que se debe ganar Corrientes en esta elección. Una elección nacionalizada, porque así la ha planteado Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta, el Gobierno Nacional va a tener la elección de Corrientes 40 días antes que las nacionales. Una elección de doble vuelta. Todavía no sabemos cómo va a ser el escenario electoral, si una elección polarizada o de tres frentes. Si fuera de tres frentes, podemos quedarnos con la gobernación y con 55 de las intendencias de la provincia. Así que lo que hace falta es el comandante de campo que en línea directa con ustedes pueda articular con nosotros después en el camino, cuando conozca, esté instalado, hable con unos, hable con otros. Ahí surgirán en una segunda instancia los candidatos. Los candidatos van a ser consecuencia del trabajo político que el compañero Aníbal está dispuesto a hacer y que va a ser un hombre de confianza, que no venga como vos con su agenda tan amplia, acotada en el tiempo, sino que esté y nadie se la va a vender cambiada porque él tiene mucho más experiencia que todos. Así que eso es lo que quiero. ¿Qué le transmitas al presidente? El presidente sabe, sabe el presidente del partido Pioca, sabe la vicepresidenta a través de Sanini y sabe el presidente del Congreso. O sea que el tema está para resolverlo. Y tu presencia acá puede ayudar mucho en eso. Muchas gracias. Muchas cosas para... Para tener en cuenta. No te creas, me parece que al diagnóstico que hacen, al que hizo Tarta, le falta también la persecución judicial que después la reafirmaron, le falta también no solo la persecución judicial que sufrieron todos los dirigentes a nivel nacional, la persecución judicial sobre la ex presidenta, sobre la actual vicepresidenta, la persecución judicial sobre sus hijos, las amenazas, la vigilancia permanente que hubo en el Instituto Pátria, en nuestras casas, en la casa de Cristina, la persecución y la encarcelación de un montón de dirigentes políticos, la encarcelación y la persecución de un montón de empresarios que simpatizaban con un gobierno nacional, un plan sistemático entre los medios, Clarín, la Nación y un sector del poder judicial, con leyes para extorsionar gente, me parece que a lo que decían, le falta también un contexto, que es lo que sufrimos todos hoy, parece que volvimos al gobierno, pero la realidad es que esa persecución sigue, el poder judicial sigue, las causas siguen, el poder mediático sigue, tuvimos una pandemia, entonces me parece que tienen que pensar un poquito más en corriente, y para pensar en corriente tienen que contextualizar, lo que hizo el gobernador, lo que hace el gobernador, lo conocemos todos, y lo sufrimos muchísimo más, no solo por gestión, sino por la persecución que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que percibe, reprime, con lo cual, nosotros ante esa situación lo que hicimos, fue juntarnos, ante la persecución, ante el endeudamiento de más de 100.000 millones de dólares, que hoy, gracias, es por final, por mí no, si quieren charlar, charlamos sin ningún tipo de, igual el firme, el endeudamiento de más de 100.000 millones de dólares, que queda para todas nuestras generaciones, los contratos de energía, los contratos petroleros, en vaca muerta, el sector financiero, que se fugó, 84.000 millones, y encima, al presidente le toca, una pandemia, y a la vicepresidenta, una pandemia, que todavía, la verdad, no salimos, no salimos a recorrer, no salimos a, no salimos, no hay reunión en el, en el partido, es por Zoom, con lo cual, me parece que la pandemia, sería una muy buena oportunidad, para el corriente, haga lo que hicimos nosotros, nosotros, siendo oposición, nos pusimos de acuerdo, todos, nos pusimos de acuerdo, todos, no necesitamos que venga nadie, a decir, nadie nos vino, a decir, que nos teníamos que poner de acuerdo, empezamos en el Congreso, en el 2018, una ley del Consejo de la Magistratura, porque ya veíamos que, también utilizaba, el Poder Judicial, para presionar, para meter presos, para extorsionar, a gobernadores, y a gobernadores, y empezamos, un bloque, juntamos Córdoba, juntamos el Frente Renovador, y después, y después también, vino el 2019, aprete, cárcel, aprete al Frente Renovador, que no se junte, que se junte, y nos juntamos, entonces, falta política, muchachas y muchachos, falta política, se tienen que juntar, tienen que ver, 370, choripanes, bife, milanesa, mate, chipá, lo que sea, y hay que poderse de acuerdo, no entiendo, porque tiene que venir alguien, de afuera, a ordenar esto, gracias. por eso, por eso le digo, por eso le digo, atajo todo lo que me toca, asimilo lo de la compañera, vamos a hacer una reunión, vengan, hacemos una reunión, en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de la Mujer, le pedimos al Jefe de Gabinete, así lo tratamos, como algo institucional, que no puede ser, que Corrientes no tenga una ley de paridad, y no puede ser, que el gobierno, que haga el dinero, a la mujer, después, a las compañeras y compañeros intendentes, nombren un intendente, delegado, coordinador, se viene conmigo, la semana que viene, o la otra, agenda de las horas, de todos los intendentes, y recorremos los ministerios juntos. No, 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 porque me parece, sé que tienen razón ahí, tienen razón, no estuvimos viendo, cada hora, cada, por lo menos, de mi ministerio, reconozco un déficit, con lo cual, me hago cargo, es un año de campaña, es un año de elecciones, vengan, nombre a uno, sé que por ahí, están también pidiendo, ir a algunos más, vengan los que sea, quedemos coordinando con uno, o con una, y, resolvamos expediente, por expediente, carpeta, por, por carpeta, para que cada correntino y correntina, pueda, pueda, pueda tener, algo de, que sea, para que larorna, Gracias.